Vamos a soltar el periquito, es pequeño, no pasa la talla mínima, ni el peso mínimo, que viva, que crezca, es pequeño, a ver este, este tiene como 7 kilos, ya juega, yo tenía 2 kilos, es pequeño, es buenazo, mucho bueno. Ahí va el compañero, muy bien, siéntate. Baje de la pesca, ahí hay. Ya vas a bajar, ahí hay un metro para dentro, ahí al dejo. Ya vas a bajar, ahí hay un metro para dentro de ese metro. Ya vas a bajar. miramos casi llenando el chavito que hermosas colas